Desde el año 1990, en la calle Padre Romano número 2 de Albacete, se localiza el Archivo Histórico Provincial. Se trata de un edificio ya mítico por sí mismo, que es bien de interés cultural. Allí, en uno de los ocho espectaculares depósitos que lo integran, concretamente uno ubicado en la segunda planta, nos recibe su directora, Elvira Valero, quien nos presenta este lugar tan especial que, si bien en Albacete empezó a funcionar en 1938, no se creó oficialmente hasta 1962. Nos habla de los tesoros que encierra este almacén de memorias e historias para Albacete, como uno de los que, a partir de 1931, se fueron creando por todo el país. Todos los archivos históricos se crean con la finalidad de reunir los protocolos notariales. que son los documentos que hacen los notarios y que se encuadernan a lo largo de un año. Esos protocolos notariales estaban muy dispersos y los archivos históricos tienen como primera misión conservar esos documentos que tienen más de 100 años de antigüedad. Posteriormente empieza a ingresar la documentación de justicia, de hacienda y, paulatinamente, todas las de las oficinas del Estado y, cuando se crean las autonomías, pues también las de las delegaciones que tienen competencias de las nuevas autonomías. La clasificación y la organización de los archivos es una tarea que ya viene desde sus inicios. Todos los archiveros que han pertenecido al cuerpo superior o facultativo, pues se han preocupado de dictar unas normas o unas directrices para clasificar todos los fondos tan distintos que integran un archivo histórico. Hoy en día, con la informática y las bases de datos y la digitalización, pues la verdad es que se ha facilitado muchísimo la recuperación de la información. Utilizamos principalmente bases de datos, bases de datos que contienen unos campos que nosotros a priori les ponemos para que luego el usuario, por ejemplo, cuando viene al archivo histórico o bien sea atendido por un técnico o bien él mismo en un ordenador que tenemos en la sala poniendo palabras clave pueda recuperar la información que le interesa. La mayoría de los usuarios vienen a recuperar antecedentes para sus gestiones personales. Por ejemplo, lo más demandado es el catastro de rústica y de urbana porque tenemos el catastro antiguo y eso a la hora de herencias, juicios, recuperar posesiones, es una herramienta fundamental. Luego tenemos investigadores que tratan sobre cualquier tema de historia social, política, hay también genealogistas, hay muchísimos estudiantes, sobre todo en doctorado. La documentación que tenemos es muy diversa. Para que te hagas una idea, hay unas 75.000 cajas de documentación que si la ponemos en estanterías ocupan 15.000 metros lineales y las dependencias que nos han mandado documentación son, como he dicho antes, los notarios, hacienda, justicia, todas las delegaciones de la Junta, es decir, obras públicas, urbanismo, industria, luego también, por ejemplo, tráfico, la policía, la subdelegación del gobierno, algunos municipios que no tienen medios para tener un archivo en condiciones ni para atenderlo correctamente, depositan también sus fondos en el archivo histórico. El documento más antiguo, por ejemplo, es del año 1256 y el más moderno, pues es del año 2010. Cada vez yo creo que se conocen más los archivos, a veces porque no queda otro remedio que acudir al archivo en busca de antecedentes y luego también porque cada vez hay más curiosidad por saber de la ciudad, por saber de tus antepasados, de tus familiares, una herramienta fundamental es Internet. La gente recurre muchísimo a Internet y los grandes archivos, por ejemplo, estatales sí que tienen ya sus páginas específicas con su documentación digitalizada y a disposición de los usuarios. Me gustaría tener todas las bases de datos informatizadas. Estamos en proceso, uniformadas, con unos parámetros homogeneizados. Me gustaría también que la documentación más antigua se digitalizara para que no se tuviera que usar y me gustaría que tuviéramos un programa específico para archivos y que toda esta documentación estuviera disponible en la red. El archivo histórico provincial, que ya lleva tantos años funcionando en Albacete, yo creo que es fundamental. De hecho, a mí me gusta, por ejemplo, hablar de usuarios y no solo de investigadores, porque antes los archivos históricos sí que eran como reductos, como sitios más cerrados para un público erudito o selecto, pero a mí me gusta que el archivo histórico sea un sitio abierto al que pueda venir cualquier persona o a recabar información, a investigar, o sencillamente para conocerlo. También hacemos visitas guiadas, hacemos actividades didácticas para los colegios e institutos que lo solicitan y pretendemos hacer una difusión y divulgación de los fondos porque creemos que identifica la información, la documentación, identifica al pueblo de Albacete y es fundamental conocer tus antecedentes. Hacemos también exposiciones documentales. La última la tuvimos este verano con motivo del Día de los Archivos, que fue el 9 de junio y fue una exposición documental muy interesante sobre el siglo de oro en los archivos de Castilla-La Mancha. Nosotros expusimos algunos documentos de los siglos XVI y XVII muy interesantes y tiene gran repercusión tanto en la prensa como la radio. Siempre nos procura un espacio informativo. Los investigadores o los genealogistas generalmente empiezan por una afición y la verdad es que atrapa tanto la investigación que poco a poco a mí me sorprende cómo la gente incluso se va motivando y va aprendiendo casi casi por su cuenta paleografía. Y llega un momento que tienen tal motivación que leen documentos dificilísimos y sí que se encuentran datos muy curiosos. Además la gente pues a veces te comenta con muchísima alegría que se han remontado hasta el siglo XVI o datos así y sí que es gratificante. Tanto el edificio en sí como las medidas de seguridad y ambientales cumplen las normas del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, como estamos viendo, estamos en compartimentos. El archivo se compone de ocho depósitos que están en seis plantas. Son depósitos que tienen unos 200 metros cuadrados porque es preferible que la documentación esté compartimentada a que esté en una única nave. Son depósitos, como veis, que tienen unas medidas estándar. Por ejemplo, la altura no supera los 225. Las paredes, el suelo, el techo, todo está reforzado para que en caso de incendio aguante una hora y media o dos horas sin deformarse las puertas y sin que el fuego salga de la habitación. Tenemos también extinción automática de incendios por medio de agua nebulizada y tenemos un control de la temperatura y de la humedad para que se sitúe en torno a la humedad en torno a los 45 grados y la temperatura entre los 19 y los 21. Con ello se consigue que los documentos antiguos no se deformen, no se estropeen, que no haya ataques por hongos, por bacterias, ni por supuesto por otro tipo de insectos y animales. Se procura siempre que el documento que entra en muy mal estado y tenga un valor excepcional, pues sí que se restaure. Nosotros no tenemos laboratorio de restauración, pero sí que hemos contratado en varias ocasiones a un especialista, a un restaurador. Las oficinas y las dependencias oficiales, claro, tienen las transferencias, se llaman así, de documentos pautadas. Las transferencias se hacen regularmente cuando los documentos tienen más de 15 años y ya han pasado unas fases y llegan al archivo histórico. Ya desde aquí se conservan para siempre. Los particulares, sí, sí que pueden donar también su documentación. De hecho, tenemos documentación, pues por ejemplo, lo último que nos ha llegado ha sido de Antonio Guerreros, que es una familia que fueron los los que mantuvieron el teatro circo en sus orígenes. Y bueno, pues es documentación muy interesante sobre el teatro circo. Luego hay mucha gente que ha visto en su casa que tiene documentación antigua, que no sabe si en un futuro se va a mantener y la traspasa al archivo histórico. Y tenemos fondos, fondos interesantes de familias, como he dicho, Herreros. Pilar Serra también nos donó una documentación sobre sus antepasados. El Ateneo, que es una institución privada, también nos ha donado algún tipo de documentación. Y bueno, sí que se aceptan donaciones de documentos particulares. Los documentos que más me gustan son los más raros también, los más antiguos, los que tienen un soporte especial como el pergamino, los que tienen algún tipo de iluminación en colores, que ahora os voy a mostrar, y desde luego los que son constitutivos de la historia de un pueblo. De Albacete, os he sacado algunos documentos que ahora vamos a ver, de los más antiguos y de los más importantes como Villa. En esta mesa he puesto tres de los privilegios rodados más antiguos que tenemos en el archivo histórico. El primero es del año 1262 y es un documento en el que el rey Alfonso X le concede al Mansa el fuero de Requena. Este, por ejemplo, tiene el sello de Alfonso X o el signo, la rueda central, y todos se llaman privilegios rodados porque jurídicamente es un privilegio. Un privilegio es una ventaja especial que el rey le concede a alguna población con el fin de que se pueble mejor. Todos presentan una inicial que es un crismón, es una invocación simbólica, tiene unas letras en griego, alfa, omega, ro y sigma, que significa Cristo, es principio y fin de todas las cosas y que sirven como invocación para iniciar el documento. Son documentos que están escritos con una letra que se llama de privilegios, es una letra muy cuidada, muy bonita. La materia es pergamino, el pergamino era muy laborioso de fabricar porque había que disponer de una buena piel amplia, grande, rasparla, quitarle todo tipo de grasa, de venillas, tensarla, después volverla a raspar y quedaba una materia que era muy cara y muy costosa. Las tintas son de colores, como podéis haber visto, y eran documentos muy formales en los que a ambos lados de la rueda del rey aparecen unos nombres que son los que conformaban su corte. Por un lado, los obispos y prelados y por otro, los condes, duques y altos dignatarios. Estos documentos llevaban un sello de plomo, donde se ven esos agujeros de la plica, un sello de plomo colgando con unas cintas de seda. El problema era que para leer enteramente el documento había que cortar el cordón, con lo cual los sellos de plomo prácticamente se han perdido. Este es de Alcaraz, un poquito posterior, es del año 1287 y es del rey Sancho IV. La rueda o signo del rey ya ha cambiado, ya no es la cruz aquella de la victoria, sino que ya lleva los cuarteles de Castilla y León. Tiene también un crismón, una invocación, también con las letras en griego y, por ejemplo, el primero de los confirmantes, en la primera línea, como anécdota, Don Mahomat, Abuadille, rey de Granada y vasallo del rey. Este es de Casardevés, con el fin de que también se pueble mejor, se le concede el fuero de Cuenca. Esto es una confirmación de privilegios, es del año 1450, es de la villa de Albacete, y el rey Enrique IV le confirma todos los privilegios que ya tenía de reyes anteriores. Como veis, lleva el cordón con hilos de seda de colores y un sello con la efigie del rey. Es un documento que está inacabado, porque le faltan las iniciales capitales. Como vemos, está el hueco para, con posterioridad, hacer las iniciales con color, que en este caso no se llegó a terminar. Con el tiempo, este tipo de privilegios evolucionan y, en vez de hacerse en un único papel, se hacen ya en un formato cosido. Este, por ejemplo, es del año 1565, es el privilegio de villazgo de Aina cuando se segrega de Alcaraz. Venía en este estuche, el mismo estuche que se le hizo en el año 1565, y también incorporaba su sello de plomo. Para arriba está representada la natividad de la Virgen. Aquí está representado el asalto al castillo de Aina, y aquí está Aina con su anejo o su aldea, que entonces dependía de Aina, que es hoy en día el Che de la Sierra. Está encabezado por don Felipe, segundo de este nombre, que es quien concede la exención y el título de villazgo a Aina. Este es un libro registro de Chinchilla. Es un libro registro o libro becerro, porque estaba encuadernado siempre en piel de becerro, en el que se van recogiendo todas las cartas importantes y diplomas y títulos que llegan al municipio. En los documentos antiguos el calendario lo pone en eras, no en la fecha actual, y hay que restarle 38 años para saber la fecha del documento. Entonces, si pone 1301, este sería del año 1269. Llevan tinta de color rojo, que era el color que más gustaba. En rojo se hacían las letras mayores, se ponían los títulos, se firmaba. De hecho, la palabra rúbrica viene de Ruber, que es rojo. Tenemos el de la Villa de las Peñas, que es del año 1537, que también se segrega de Alcaraz. Es un documento que va encabezado por don Carlos, Carlos I. Lleva una dé inicial y dentro de esa dé hay un águila bicéfala, que sabemos que era el emblema del emperador, y una orla con motivos vegetales, muy bonita, y abajo el escudo de las peñas, que es un escudo parlante, porque con poca heráldica que se sepa, se ve un cielo moteado de estrellas, San Pedro con su llave, una peña con un castillo... Vamos. Este es del año 1538. El bonillo también se segrega de Alcaraz. Se le emite esta carta, este título de villazgo. Abajo también vemos el escudo del bonillo, que sigue siendo en la actualidad igual. Y otro documento del bonillo es este, que es del año 1538. 166, que es la ampliación del término municipal. Es un documento que se ha restaurado y se le ha reintegrado materia porque se había deteriorado mucho de tanto pasar la hoja, porque a veces los dedos van sucios, porque a veces la gente se chupa el dedo... Se restauró, que es una de las labores que a veces los pequeños municipios no pueden llevar a cabo. Este documento es posterior. Este ya va encabezado por don Felipe II y es un documento que lleva una D inicial, como veis, con la inmaculada adentro. Aquí está Santa Catalina, que es patrona del bonillo, y aquí vuelve a aparecer el escudo municipal. Es un documento que se llama carta partida por ABC. Son documentos que se hacían por duplicado. El mismo negocio jurídico se escribía una vez arriba, otra abajo, y en el centro se ponían tres letras. Solían ser ABC, pero podían ser otras. Se cortaba haciendo unas muescas y en caso de que en el futuro hubiera un litigio, bastaba con confrontarlas y si casaban es que eran verdadero y si no casaban es que se había falsificado uno. El documento es del año 1741 y representa el término que se le concedió a Albacete por parte de Chinchilla. Como sabemos, Albacete se segrega de Chinchilla en el año 1375 y se le adjudica un término muy pequeño. Esto es Chinchilla, Petrola, es el camino real, y aquí está Albacete. Y desde la cuarta parte de la distancia entre Chinchilla y Albacete comienza el término de Albacete, que llegaba hasta incluso la Jineta. Y bueno, pues la Roda, la Jineta, el Aljibet de los Astiales, la Ermita de Santa Cruz, que estaba aproximadamente donde hoy está la gasolinera Tamos, Albacete y Chinchilla. Que un municipio recibiera un privilegio, como estar exento de pagar ciertos impuestos, pues era una cosa muy importante. Con lo cual, cuando el rey moría, todos los municipios se apresuraban a ir a la corte para que el siguiente rey les confirmase todos los privilegios que ya tenían. Y entonces hay algunos documentos que son recopilación, son confirmaciones de privilegios. Este, por ejemplo, es muy bonito. Es de Almanza, es de los Reyes Católicos, finales del siglo XV. Como veis, lleva una S inicial capital con pan de oro, porque ese oro brilla muchísimo. Y bueno, pues ahí se van recogiendo en un tipo de pergamino que es muy fino, que es vitela, todos los privilegios que tiene Almanza. Es un documento, como el pergamino era tan caro, no tiene puntos y aparte. Cuando se introduce un nuevo texto, se introduce por medio de la letra inicial capital, que de ahí viene su nombre, inicio de capítulo. Incluso, fijaros con qué detalle, hasta las letras más pequeñas se vuelven a adorar. Este también es de los Reyes Católicos, es también una recopilación de privilegios anteriores, es de las peñas. El problema es que este se ha conservado muy mal, como veis. Es un pergamino que está sucio, que ha soportado humedad. La humedad le ha limpiado, le ha barrido las tintas, pero también es muy elegante la S inicial, con esas tintas de colores azul de lápiz lazuli, oro, esa orla vegetal. Es un documento muy elegante, pero se ha conservado en peores condiciones. El tipo de letra es la misma. Una letra gótica, los pergaminos incluso se raspaban y se volvía a escribir en ellos. Y eso se llama un palincesto. Y con un tipo de lámpara especial se puede ver la escritura anterior. Es también de Albacete, es una recopilación también con firmación de privilegios del año 1420, de Enrique IV. Está inacabado, le falta la inicial capital, que sería una S, sepan cuántos esta carta vieren. Y luego este me gusta por la indicación, el índice con la mano, como hoy en día Internet. Claro, esto ya lo llevaban todos los libros de la antigüedad y todos los documentos importantes llevaban esas llamadas de atención, que quiere decir que hay una cosa importante que hay que leer. Bueno, esto es un libro de actas de Alcaraz. Un libro de actas es donde se recogen todos los acuerdos del Consejo durante unos años. Es un libro que ha estado mal conservado. Como veis, por los pespuntes llevaba una tira de cuero también, con seguramente una hebilla, cualquier tipo de atadura, para protegerlo. Tiene una encuadernación de tipo de cartera, troquelada, con seda amarilla y con refuerzos, con dibujos geométricos. Es una encuadernación tipo mudéjar, son típicamente españolas, son del siglo XVI y XVII todas las encuadernaciones de este tipo. Y quiero que lo veáis para que veáis cómo los documentos están mucho mejor en el archivo histórico que en otras dependencias. Tuvo carcoma, pero ya no tiene. Y está escrito con un tipo de tinta que se llama ferrogálica, que la tinta ferrogálica lo que llevaba en su composición era un poquito de hierro para darle color. Pero claro, como el hierro se osida, cuando pasa el tiempo, pues como veis se ha traspasado aquí, pero además se ha comido el papel. ¿Lo veis? Al pasar la hoja. Es un libro que empieza en el año 1572. En esta fecha todos los números se ponían en numeración romana, incluso las cuentas. Y aquí se van recogiendo todas las sesiones, todos los acuerdos a los que pagaban los regidores y los alcaldes. Y como incorpora varios años, pues a lo largo del libro vamos viendo también varios tipos de letras. Otro tipo de documentación curiosa es la documentación gráfica del Catastro de la Ensenada. Son documentos aproximadamente de mitad del siglo XVIII. El Catastro de la Ensenada es una averiguación fiscal que se hace con el fin de poner una única contribución. y se hace para todos los lugares de Castilla, que eran 15.000 poblaciones. Estos son de algunos pueblos de Albacete. Tenemos mapas de 16 pueblos, del resto no, porque los intendentes encargados de hacer el Catastro en algunos lugares eran muy rigurosos. Por ejemplo, como Albacete no existía, sino que estaba conformado por tres provincias, Alcaraz, La Mancha y Cuenca, el intendente de La Mancha era muy riguroso. Entonces, a todos los municipios les pidió que le dibujasen un mapa con su término municipal. Este, por ejemplo, que es de Villapalacios, que son desde luego mapas un tanto ingenuos, porque este, por ejemplo, sí que está bien ubicado, al norte. Pero, por ejemplo, el siguiente, que es el de Barrás, está norteado a poniente. Son mapas que dan mucha información, porque, por ejemplo, Barrás vemos que tiene un término que está extendido radial. Este es muy bonito, es del Bonillo, es el centro de la villa, con su plaza, con su iglesia. Como veis, el elemento principal de todos los planos es la iglesia. La iglesia del centro espiritual y es lo más destacable. Este es de Villaverde de Guadalimar. Se ve la iglesia en el centro y luego las iglesias de los pueblos que lo rodean. Aquí tenemos Yeste, Cotillas, aquí tenemos Santiago, que será una aldea, Villa Rodrigo, bien servida, Alcaraz y Río Par. Este es Río Par. También tenemos la iglesia en su centro, riachuelos, dehesas, baldíos y todos los pueblos que rodean a Río Par. Las medidas de las leguas castellanas, en vez de leguas, están midiendo en varas. Peñar de San Pedro y sus aldeas y los municipios que lo rodean. El río Montemayor, la acequia de los huertos, Arga Masón, Cañada del Salobral, Cerro del Castillo, Pozo Hondo, Nava de Abajo, Nava de Arriba, Alcadozo, Santa Ana, Saúco, Madroño. Este es de Balazote. El elemento más importante sigue siendo la iglesia, pero hay otro que le hace competencia. Es la casa del conde, que todavía existe. La entrada, la calle principal de Balazote es igual. Porque claro, el conde era la persona más importante. De hecho, el pueblo era propiedad del conde de Balazote. Con sus ríos, con su vega, con algunas cuevas, como habitáculos en vez de casas. Este es de Zulza y las aldeas que lo rodean. Invitar a la gente, a los ciudadanos de Albacete y de la provincia a que vengan a conocer el archivo, yo creo que merece la pena. Siempre hacemos un día, el día de los archivos, que es el 9 de junio, hacemos unas jornadas de puertas abiertas, en las que mostramos no solamente la documentación, sino cómo es un archivo por dentro. A mí es una de las labores que más me gustan, explicar cómo es el archivo, cómo se trabaja. Invito a la gente a que nos visite y nos conozca. ¡Gracias!